Recuperó su motocicleta después de algunos días de incertidumbre y ahora podrá seguir trabajando. Roy Reategui, campeón de físico-culturismo, fue víctima de la delincuencia días atrás, pero la Policía Nacional pudo ubicar rápidamente el vehículo y entregarlo a su dueño. Quisiera agradecer eternamente a la Policía Nacional por la eficiencia de recuperar mi moto, sobre todo a la división de Dirincri, que ha localizado mi moto en tiempo récord. Estoy muy agradecido y convoco a la población que denuncie, que denuncie, que se atreva a denunciar. Su Policía Nacional, en forma inmediata, ha articulado, ha hecho todos los esfuerzos y en un tiempo récord. El día de ayer hemos podido intervenir a una persona cuando esta motocicleta iba a ser puesta a la venta. En esas circunstancias ha sido intervenido. Fue en la cuadra 5 de la avenida San Felipe en Jesús María, donde el joven deportista dejó su motocicleta frente a un condominio. Dos sujetos en otra moto llegan al lugar y uno de ellos se acerca al vehículo del físico-culturista y en cuestión de segundos logra mover la moto sin problemas y se la lleva con total normalidad. Mi moto le había puesto algunas características propias a mi estilo, que las han quitado, pero la moto está intacta. La moto es la misma, es el modelo, está todo. Aunque la víctima ya prácticamente había perdido la confianza de recuperar su motocicleta, este sábado recibió la gran noticia. La verdad no tenía tantas esperanzas de lograr recuperar mi moto, pero la policía nacional me respaldó y me dio la confianza de poder recuperar mi moto y así lo hicieron en tiempo récord. La motocicleta fue ubicada en el cruce del pasaje Pizagua y el Girón García Naranjo en el cercano de Lima, cuando dos sujetos la empujaban. Uno de ellos escapó y el otro sujeto, identificado como Gerardo Quispe García, fue detenido y permanece en la sede central de la Dirincri. ¡Gracias!